Desde la noche del sábado, habitantes de los ejidos Flor de Mayo y Nazareno, municipios de Viesca y Lerdo respectivamente, fueron sorprendidos por el agua que llegó al río Aguanaval en los límites de la laguna de Durango y Coahuila. Nos encontramos en los límites de la comarca lagunera de Durango y Coahuila, en el ejido Flor de Mayo, donde ya comienza a correr agua por el hecho seco del río Aguanaval. En estos momentos las personas siguen incrédulas de este acontecimiento, pues tenían ya tiempo sin verlo. Este domingo, cuando los más de 5.000 pobladores despertaron, se percataron de la fuerza que lleva el caudal, por lo que curiosos salieron de sus hogares para presenciar este fenómeno que es muy poco común ver. Sin embargo, la preocupación existe, pues la infraestructura de los puentes que conectan a ambas comunidades no se encuentran en las mejores condiciones. Además, temen por su patrimonio, pues muchas casas se encuentran en los límites de los márgenes del río. De hecho, ahorita en el transcurso de la mañana, supimos que le había bajado mucha agua al río. De hecho, por eso miran mucha gente, porque es raro que le llegue así bastante cantidad de agua. Con miedo en la madrugada nos enteramos, ¿no? Me cuenta mucho miedo porque yo nunca había visto tanta cantidad de agua en el río, la verdad. Y la fuerza que lleva, ¿no? Una persona, yo creo, y ya no pasa. Ese puente está quebrado como en dos partes, en dos partes. A mediación tiene una quebrazón y aquí, aquí para el último tiene otra. Hasta la tarde de este domingo, ninguna corporación de seguridad o dependencia de gobierno había acudido a informar acerca de la contingencia. Temen por su seguridad, pues las filtraciones de las venas del río podrían provocar el colapso de sus casas. Sí, es riesgo para aquí, para las casas que están aquí en la orilla del río, porque pues en caso de que si le llegue a llegar más, pues va a ser cuestión de yo creo de agua para la gente. Aquí no se paran las autoridades, la verdad. ¿Nunca? No, nunca. ¿Y cuál es el llamado que le harían? Porque pues va, parece que va a seguir creciendo, ¿no? Pues sí, que me gustaría que se dieran una vuelta, que vinieran a supervisar, porque hay muchas criaturas, como nunca había llevado esta cantidad de agua, mucha gente curiosa que se viene a asomar a ver y es muy peligroso. Nosotros quisiéramos que esto nos lo tomaran en cuenta, porque pues ya esta es la única pasada, este, aquí el puente ya lo tapó el agua. Entonces, este, esta pasada va a ser no nomás para nosotros, para todo el pueblo de Nazareno. La Coordinación Regional de Protección Civil en Coahuila, a cargo de Humberto Rodríguez, informó acerca de la cantidad de agua que corre por el río. Dijo que en promedio ordinario son de 80 metros cúbicos por segundo, el cual se ha incrementado hasta los 248, de ahí la alerta que existe por ambas comunidades. Pero pronto los pobladores permanecerán con incertidumbre ante los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua de que continúe cayendo lluvia en la región lagunera. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario, Juan Carlos Luzano. Gracias. 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 Gracias.